Os voy a explicar los diferentes tipos de tablas. Esto sería una tabla, un mini malibú. Un mini malibú es una tabla con la punta más redonda, con bastante anchura y es una tabla que es como un mini tablón. Un mini malibú es como un mini tablón. Es una tabla para alguien que quiere iniciarse en el mundo del surf. Es una tabla bastante fácil y bastante sencilla porque no requiere tanta técnica como un tablón. Un tablón necesita mucho más técnica, hay que caminar por él, para poderle girar y maniobrar por él hay que desplazar los pies hacia atrás, hacia la cola. Y este mogollón de movimientos, de mover los pies hacia la punta de la tabla. Eso es lo que más puntúa en los campeonatos, es ir con los pies, ir cruzando los pies y ir caminando hasta la punta de la tabla, hasta llegar a poner los dos pies aquí y aquí. Eso sería colgar las 10 o hacer un hand-tang. Esto sería un mini malibú.